El lunes 29 vamos a presentar un libro, La Cocina de la Ley, que cuenta la historia de la coalición por una radiodifusión democrática. Y junto con eso, una película documental dirigida y producida por David Coco Blausten, que se llama La Cocina también. Y los dos nombres no fue que nos pusimos de acuerdo y uno hizo el libro, sino la película, sino que fue una casualidad. La Cocina de la Ley cuenta cómo desde las organizaciones sociales, desde las universidades, organismos de derechos humanos, en definitiva, esa construcción social muy amplia, fue elaborando, construyendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y cómo esa fuerza social se une a la decisión de la Presidenta de la Nación y esos dos elementos creo que son los que definen la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La comunicación como tal ocupa un lugar central en la vida de nuestros pueblos. Y hemos vivido en los últimos años un proceso de fuerte concentración en la propiedad de los medios, de una comunicación secuestrada por los grupos de poder económico. Y, bueno, creemos indispensable, para garantizar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión para todas las personas, modificar la legislación. Por eso es muy importante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero la Ley de Servicios de Comunicación, o el proceso que nos lleva a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es mucho más que el cambio de una ley. Sí, significó una metodología de debate muy importante. Con esta ley hemos conseguido mucho más que una norma legal. Hemos conseguido debatir sobre la comunicación, sobre el rol de la comunicación. Y me parece que este nuevo modelo de comunicación es un aspecto o un elemento fundamental para un nuevo modelo de país. Más inclusivo, más justo, con redistribución de la riqueza. Digamos, cuando hablamos de Ley de Servicios de Comunicación, no hablamos solamente de radio y de televisión. En definitiva, estamos hablando de un modelo de país donde todos tienen lugar. Ley de Servicios de Comunicación